En el paso a desnivel de la 11 Poniente y Libramiento Sur, ganador del tercer lugar del premio Obra CEMEX 2022 en el rubro de infraestructura, han habido desde su inauguración cinco accidentes viales y una persona muerta. Estuvimos haciendo un mapa de georreferenciación de accidentes viales, específicamente para identificar cómo se comporta en la ciudad, en qué puntos están sucediendo y con qué nivel de violencia. En ese punto han ocurrido cinco accidentes viales a partir del puente y es interesante porque en el mapa los accidentes se concentran justo ahí y tienen que ver con el incremento de las velocidades del punto al sustituirse el semáforo por un puente vehicular. Este 3 de noviembre, la Secretaría de Obras Públicas que dirige Ángel Torres Culebro se congratuló por haber ganado este reconocimiento que otorga CEMEX, quien de acuerdo con su descripción en su página web, es líder global en la producción y venta de cemento, concreto, agregados y otros materiales de construcción. En este puente se privilegió al vehículo y no a la ciudadanía. Así lo reflejan estas imágenes de la Asociación Civil Caminabilidad, donde las personas no tienen acceso a banquetas, tampoco hay rampas de acceso. Y quedó, quedó con desperfectos. Una persona que perdió la vida en ese punto, que el 80% de los accidentes que suceden o que han sucedido en ese punto, tienen que ver con usuarios y usuarios del transporte público y peatones. Es decir, quienes están muriendo en las calles, pues son las personas más vulnerables en la vía. Desde que se inició esta obra, diversas organizaciones de la sociedad civil se posicionaron y demandaron que Obras Públicas transparentaran los estudios de impacto para conocer si era viable o no construir un puente en esta zona. Pero nunca se los enseñaron. Hicimos 26 solicitudes de acceso a la información entre la Secretaría de Obras Públicas, la SEMAN, la Secretaría de Movilidad, para justo solicitar los estudios diagnósticos de impacto ambiental, de impacto social, de impacto económico, los estudios diagnósticos de aforos peatonales, aforos ciclistas. Y no se nos entregó nada. De hecho, se clasificó la información de ese puente como de seguridad pública y se bloqueó por cinco años. En entrevista para Alerta a Chiapas el 24 de octubre, Ángel Torres aseguró que los estudios sí se hicieron, no como en administraciones pasadas, que no se elaboraban. Sí, todos los dictantes existen. Nosotros no podemos construir sin tener los permisos. Y los permisos son los... Mira, ¿cómo... Te lo voy a decir con todas sus letras. Sí. En antiguos gobiernos se trabajaban las obras cuando se hacían porque era gobierno del Estado. Hoy nosotros pedimos permisos a los municipios. Tenemos el permiso del municipio de Tuzla de Tierras, la licencia, el alineamiento y número oficial, cosa que no se hacía antes. Eso es orden. Eso es tener precisamente respeto por la normatividad. Para el activista en esta zona de la ciudad, no ocurrían accidentes relacionados con el exceso de velocidad, como los que están ocurriendo ahora que se construyó este puente vehicular y que por lo mismo, la necesidad de conocer los estudios que el secretario asegura que sí se hicieron. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!